¿Qué tal chicos cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de World of Warcraft El día de hoy les vengo a traer un vídeo sumamente importante que yo sé que a todos ustedes les va a servir Y tiene que ver con el nuevo sistema de actualización de nuestras piezas para la temporada 2 de Dragonfly Ya que como sabes pues este sistema es algo tedioso y no todo el mundo lo comprende a la primera Por lo cual me he tomado la molestia de estar haciendo una tabla dinámica muy explícita Acerca de cómo va a estar funcionando este nuevo sistema y ustedes lo puedan estar comprendiendo de la mejor manera Ya que como sabes los puntos de valor ya no están disponibles en esta sesión 2 Por lo cual tenemos que estar accediendo sí o sí a este nuevo sistema El cual no solamente te permite actualizar piezas de Mítica Plus Sino otro tipo de piezas como por ejemplo las piezas de contenido del mundo abierto Las que te dan de las diferentes misiones del mundo también o de la caverna de Saralek O en el caso de que te tropea alguna pieza algún jefe del mundo también lo puedes estar subiendo al máximo y level Pero por supuesto para subirlo al máximo y level tienes que hacer un orden secuencial Y eso es lo que no todo el mundo comprende y es algo tedioso de comprender Pero como te digo no te preocupes que yo te lo voy a estar enseñando de la mejor manera posible Y antes de empezar con el video recuerden que las guías de la Mítica Plus ya están subidas en el canal Si tú las quieres ver por acá arriba te estaré dejando el enlace para que tú las puedas estar chequeando Dicho esto pues y como siempre les voy a estar diciendo Si a ustedes les gusta este tipo de contenido y quieren ver más No olvides suscribirte, darle like y comentar cualquier novedad o en que tú que ustedes tengan Que yo siempre estaré atento Dicho esto pues vamos a empezar con el video Y como les había indicado pues yo ya tengo lista mi tabla De manera dinámica y muy sencilla de comprender acerca de este nuevo sistema de la Season 2 Y si la quieres estar compartiendo con tus compañeros mediante Whatsapp, Discord o alguna comunidad Pues sería muy interesante para que ellos también sepan de cómo funciona este sistema como tal Bien, el sistema funciona de la siguiente manera Por ejemplo si tú quieres subir una pieza de menor y level a una de mayor Te van a pedir diferentes componentes En este caso tenemos dos componentes El primero es el que se conoce como piedra de vuelo o Flintstones Estas las obtienes de diferentes actividades que se encuentran en la caverna de Saralek Puede ser misiones de mundo, misiones diarias, misiones que trae algún NPC Actividades que se encuentran en esa zona o también los asaltos de Firak Te dan todo ese tipo de Flystone por lo cual es importante que las farmes constantemente Porque cada vez que tú subas una pieza a mayor level te las van a pedir de manera obligatoria Así que tienes que farmearla constantemente Y el otro componente también conocido como crestas o blasones Las vas a poder conseguir de acuerdo al tipo de actividad que tú estés haciendo Hay cuatro tipos de crestas La primera es la cresta de Vástago Que la vas a estar consiguiendo haciendo contenido de buscador de bandas Haciendo contenido de Mítica Plus hasta 1 más 5 La misión semanal que trae la caverna de Saralek Y también le puedes estar comprando este ítem o bueno los fragmentos de la cresta de Vástago Al NPC conocido como Spinsua Que ya se los voy a estar indicando donde se localiza más adelante En cambio si quieres estar comprando la cresta de Draco O obtenerla La puedes estar haciendo mediante Contenido normal de la banda Mítica Plus a partir de 1 más 6 hasta 1 más 10 La misión semanal de la caverna de Saralek Y también comprandole al NPC que te había indicado anteriormente Luego la cresta de Vermis Esta la vas a poder conseguir de dos maneras O bien haciendo contenido de banda de dificultad heroica O también contenido de Mítica Plus a partir de 1 más 11 hasta 1 más 15 Y finalmente la cresta de Aspecto Únicamente la vas a poder conseguir haciendo contenido de banda de dificultad mítica Y Mítica Plus de 1 más 16 en adelante Así es como tú vas a poder estar consiguiendo cada uno de estos componentes Y poco a poco ir subiendo el level de todo tu equipamiento Creo yo que hasta aquí las cosas han quedado bien establecidas Así que de cómo vas a tener que estar obteniendo los diferentes componentes para actualizar tu equipo ¿Verdad? Bien Ahora Vamos a tocar un tema muy importante Algo lioso y tedioso entre comillas Para muchos de ustedes Y que realmente no es difícil de comprender Y tiene que ver con el sistema de rangos que le han asignado a las piezas de equipo Primeramente ¿Por qué razón le han asignado este tipo de sistema a estas piezas de equipo? Para que tú no quieras subirte una pieza de menor y level Rápidamente a una de mayor y level ¿Se acuerdan lo que sucedía en la sesión anterior? Que tú farmeabas constantemente Mítica Plus de más 2, más 2 y más 2 Y ya tenías la suficiente cantidad de puntos de valor para subirte una pieza rápidamente Pues aquí digamos que han tratado de suplentar ese tipo de actividades Ahora Tú lo que tienes que estar haciendo es subir una pieza De manera secuencial y ordenada Para que no la subas rápidamente Por esta razón es que le han asignado diferentes tipos de rangos A estas piezas de equipo Y tenemos 5 tipos de rangos Está el rango de explorador El rango aventurero El rango veterano Campeón Y el rango heroico Dependiendo de que rango esté tu pieza de level Tú la vas a poder subir hasta un límite específico Por ejemplo Si yo quiero subir una pieza de level 376 A y level 441 Primeramente la tengo que subir hasta y level 398 ¿Por qué? Porque si te das cuenta Todos estos y level están dentro del primer rango Y no puedo subirlo a más Salvo por una excepción Si te das cuenta A partir del y level 389 Ya esta pieza está dentro de dos rangos El rango explorador Y el rango aventurero Cuando eso suceda Yo automáticamente puedo subir Esta pieza de level 389 A 411 ¿Por qué? Porque como te digo Pues ya está dentro de otro rango Y así que yo puedo tomarme la libertad De subirla hasta este nivel tranquilamente Por ejemplo Si yo tuviese una pieza de level Yo que sé 408 Y la quiero subir a 424 También lo puedo estar haciendo Porque si te das cuenta Pues está dentro de este rango Y también está dentro del rango veterano Así que tranquilamente Yo puedo tomarme la libertad De subirla hasta acá Y así sucesivamente Con las demás piezas Que tú estás viendo aquí Y creo que esa parte Está más que decir ¿No? Ahora Importante con esto Cada vez que a ti te vaya a estar pidiendo Un rango en específico También te van a estar pidiendo Los diferentes componentes Por ejemplo Si yo tengo un ítem level De nivel 402 Y lo quiero subir A nivel 421 Vamos a ponerle Me van a pedir dos tipos de crestas La cresta de vástago Y la cresta de draco ¿Cuántas crestas me van a estar pidiendo? Una por cada i-level Por ejemplo En cuanto al tema del cresta de vástago Me van a estar pidiendo Una, dos, tres crestas de vástago Y de crestas de draco Me van a estar pidiendo Una, dos, tres Fácil y sencillo Lo mismo Si yo quiero estar subiendo Yo que sé Una pieza de i-level 415 A i-level 434 Me van a estar pidiendo Una, dos, tres crestas de draco Y una, dos, tres crestas de vermis Fácil y sencillo De estar comprendiendo Esta parte de aquí Solamente que por el tema de los rangos Pues digamos Es algo Algo tedioso Para mucha gente Pero ya con esta explicación Espero que al menos Muchos de ustedes Ya comprendan Cómo funciona Este tipo de sistema Y finalmente Si tú quieres subir Una pieza ya Hasta el máximo i-level 4141 Supongamos Que tengo una pieza i-level 428 Tranquilamente Lo puedo estar haciendo Porque también está Dentro del rango heroico Y solamente me van a estar pidiendo Una, dos, tres Crestas de vermis Y una cresta de aspecto Siempre te van a pedir Una cresta de aspecto Por lo cual No tienes de qué preocuparte tanto Y esto es lo que les tenía Que estar explicando Acerca de cómo funciona Este nuevo sistema De actualización de equipamiento Porque mucha gente Que ha cometido el error De Ah, tengo una pieza 376 Y quiero subirla Hasta el máximo i-level Se dan cuenta Que solamente Lo pueden estar subiendo Hasta el máximo i-level Y no saben Cómo poder subirla Hasta el siguiente rango Por lo cual Me he tomado la libertad De estar explicándoles Con un ejemplo Bien claro creo yo Acerca de cómo funciona Este nuevo sistema De actualización de equipamiento Y ojo Otra cosa importante Que yo sé que muchos de ustedes Me van a estar preguntando Es Wex Y qué pasa Si yo ya estoy haciendo Mítica plus De nivel más alto Como por ejemplo 1 más 22 1 más 24 1 más 26 Si a mí solamente Me van a estar exprimiendo Crestas de aspecto Cómo hago para obtener La cresta de vermis Las crestas de draco Y la cresta de vástagos Para poder subir Una pieza de menor i-level Pues de la siguiente manera Tú lo que tienes que estar haciendo Es que con esa cresta de aspecto Que te están dando constantemente Las degrades O las bajas de rango Constantemente Cómo lo haces Fácil y sencillo Para eso tenemos que irnos Otra vez aquí En Loan Y vamos a tener que estar Hablando con estos dos Bueno realmente Este NPC Conocido como Baskar Hablas y nos dice lo siguiente Quisiera intercambiar Mis crestas de llama de las sombras Le damos que sí Y en este caso Si yo tuviese en este momento Una cresta de aspecto La intercambiaría Por una cresta de vermis Luego Esa cresta de vermis La intercambiaría Por una cresta de draco Y luego pues Esa cresta de draco La intercambiaría Por una cresta de vástago Evidentemente pues Esto lo haría Dependiendo del nivel De la pieza Que yo estoy buscando Obviamente Y así es como Tú vas a tener que estar Degradando Estas crestas En el caso De que tú ya tengas Muchas de ellas Ahora La otra cosa importante Que también les tenía Que estar diciendo Si tú quieres estar Comprando los diferentes Fragmentos De crestas Para formar Una de estas También la puedes estar Comprando de un NPC Conocido como Spinsua Spinsua se encuentra Justamente acá En las afueras De Loan Justamente por aquí De hecho Tú hablas con este NPC Y automáticamente Te otorga unos cofres Por ejemplo Tenemos cofre pequeño De vástago Cofre abundante De vástago Cofre pequeño De draco Y así sucesivamente Cada uno Te puede dar 10 fragmentos De cresta de llama De las sombras De vástago Otro te dan 5 fragmentos Y así sucesivamente Hay una cosa Que tú puedes estar Haciendo Es que cuando Combines 15 de estos fragmentos Dependiendo de Que tú estés Usando en ese momento Tú vas a obtener Una cresta Dependiendo de Cual estés buscando Ya sea Cresta de draco O cresta de vástago Pero tienes que estar Uniendo 15 fragmentos Como lo que estoy Dando en este momento Para obtener Una de estas Crestas como tal Y así Es como tú vas a Tener que estar Actualizando cada una De estas piezas como tal Un sistema Que realmente En un principio Es algo tedioso Pero se pueden dar Cuenta de que ya Con la explicación Espero que al menos Ustedes comprendan Un poco más Cómo van a tener Que estar actualizando Sus piezas de equipos Recuerda Que las piezas de equipo También las vas a estar Actualizando con el NPC Que se encontraba Justamente al lado De Baskar Aquí está Conocido como Zulgo Simplemente Ingresa la pieza Que tú quieres Estar actualizando Como por ejemplo Esta Y automáticamente Pues ya una vez Sabiendo la tabla Que te acabe de mostrar Ya sabrás Lo que te tienes Que estar pidiendo Por ejemplo Si yo quiero pasar Esta pieza A veterano 8 de 8 Me piden 700 piedras de vuelo Una Cresta de vástago Y 4 Crestas de trago Por lo cual Ya sabes lo que tienes Que estar formando Y así hasta Mejorarla al rango Que tú desees Y finalmente Si tú quieres saber Cómo vas a tener Que estar creciendo Tus ítems de producción Utilizando las crestas Encantadas En esta season Como tal Yo ya hice Un video relacionado A esto Si tú lo quieres ver Por acá arriba Te lo estaré dejando Para que tú lo puedas Estar chequeando Sin ningún tipo De inconveniente Y dicho esto Como siempre De eso lo estoy diciendo Si a ustedes les gusta Este tipo de contenido Y quieren ver más No olvides suscribirte Darle like Y comentar cualquier Novedad O en que tú Que ustedes tengan Que yo siempre Estaré atento Dicho esto pues Nos veremos En un nuevo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!